Hola chicos, vamos a hacer ahora el ejercicio 5 de la unidad 2 Representación del nucleído Dado el siguiente nucleído, indicar Bueno, acá está puesto al revés de lo que yo hice en el ejercicio anterior Está puesto el número másico arriba, ahí lo marqué Y el número atómico abajo Generalmente se usa al revés, pero hay casos donde puede estar así Entonces, dijimos que el número atómico era Z Y Z es 17 Entonces el número atómico El número atómico es 17 El número másico Es 35 La cantidad de protones, dijimos que era el número atómico Entonces va a tener 17 protones La cantidad de electrones era el número atómico menos la carga Pero como la carga es 0, si no hay carga, la carga es 0 Entonces la cantidad de electrones son 17 Y la cantidad de neutrones es A menos Z Si hacemos 35 menos 17 Nos da 18 Bueno, una cosa importante que no dije antes Es que si la carga es 0 ¿Por qué la cantidad de protones va a ser igual a la de electrones? Porque dijimos que la carga de los protones Era igual a menos la carga de los electrones Bueno, o la carga de los electrones igual a menos la carga de los protones Entonces Si yo hago la carga Si tengo la misma cantidad de electrones Que de protones Nos va a dar 0 ¿Se entiende? O sea En realidad esto Claro Ahí Donde esta es la carga Es la carga Del protón ¿Si? Por eso es que Esta suma me queda como resta Y me termina quedando Carga neutra Y me queda como resta 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 Y me queda como resta